Vamos con el Top 5, o sea, los vehículos, los mejores vehículos que hay ahora, pero en este Top 5, como yo lo saqué, no me acordaba del artista Omega, o sea, se me fue, lo digo desde ahora, se me fue el vehículo de Omega, se me fue, no lo pudo agregar, pero el vehículo de Omega tiene que estar entre esos cinco, pero lamentablemente en esta ocasión se me fue. Vamos con el número 5, el vehículo que tiene nuestro amigo, amigo mío, Alajaza, tiene una Lexus modelo LX 570, ese vehículo cuesta 600 millones de pesos, ese vehículo que usted ve ahí, 600, perdón, me equivoqué, 6 millones de pesos, 6 millones, me equivoqué, ok, 6, no, es que Mayelin y Veloz me ponen, tú sabes, ay, 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 señores, atención, primicia, primicia, del toque del mediodía, Mayelin va a adquirir una Lexus, de esa misma, LX 570, vale 6 millones de pesos, esa es la de nuestro amigo, hermano Alajaza, eh, sí, sí, eh, bien, bien montado Alajaza, eh, bien montado ahí, bien, el tramoya está ahí mirando, ¿te gusta esa, te gusta esa? Vamos con el número 4, nuestro amigo Químico Ultra Mega tiene una Maserati Levante valorada en 8 millones de pesos según el instintiario, o sea, tengo que decir, claro, que de ahí es que se sacan los datos, según el instintiario, el artista Químico Ultra Mega tiene una Maserati que vale 8 millones de pesos, así que ese vehículo es un buen vehículo, creo que Santiago Matías tiene uno de esos también, una Maserati, muy buen vehículo, muy buen vehículo. Vamos con el número 3, nuestro amigo Mosa Lapara, amigo mío personal, y Carlos Batista de lo mío personal. Un saludo a Carlos Batista que siempre... Sí, está bien, payasito, estás de quieto, payasito. Un saludo para mi amigo Carlos Batista de lo mío personal y su artista Mosa Lapara. Tiene un vehículo deportivo, un McLaren. Es un modelo 540, tiene un precio estimado de fábrica de 11 millones de pesos. Ese es McLaren. Hay un carro deportivo, un muy buen carro deportivo, un excelente vehículo de nuestro amigo Mosa Lapara, bien montado, eso, esos vehículos, tú coges carretera y te vas para playa, nítido. Ese es el vehículo, según el precio lo digo, basado en lo que dijo el artículo del listing diario de los vehículos mejores montados. Número 2, que es el número 2, que antes era el número 1, el Alfa. El Alfa tiene un Lamborghini Huracán, un Lamborghini Huracán que cuesta 13 millones de pesos. Ese vehículo que ustedes ven ahí, el Alfa, un buen vehículo, que cuando llegó este muchacho, el Lee Pong, de Estados Unidos, él fue y lo recibió en ese vehículo, para que él vea que los dominicanos tienen ese tipo, ese power de llegar a ese tipo de carros. El Tramoya está loco por uno de esos, pero está indeciso, no sabe cuál de los dos es coger. Recuerda que lo vendió. Sí, él lo vendió. Eso dijo en una declaración que lo vendió que iba a comprar un apartamento en Miami. Eso fue lo que dijo, porque ahí tenía una Urus, tenía entendido que ahí tenía una Urus y la vendió. Por eso dije que la de Omega se me pasó ponerlo, porque Omega compró una Urus recientemente, y la Urus cuesta un dineral. Vamos con el número 1, que es recientemente su vehículo, es el mayor clásico. El mayor clásico tiene estimado en su vehículo, compró un Ferrari. Un Ferrari, compró el mayor clásico, modelo 458 de italiano, color blanco. Ese vehículo que dicen que fue con los cuartos de Gonzalo, que le pagaron a él por todas las canciones y las fiestas que le hizo a Gonzalo. Pero ese vehículo del mayor clásico vale 14 millones de pesos. Y un Ferrari, un Ferrari. El amigo tú tiene uno, Roberto, el que es diputado. No tenía uno, tú sabes. ¿Lo vendió? ¿Lo vendió? Bueno, un Ferrari. Así que ese vehículo, muy buen vehículo. Me encanta el Ferrari. Y el interior del Ferrari es excelente. Un vehículo de ensueños. ¿Quién no quisiera tener un vehículo así? Bueno, estos fueron los cinco mejores montados urbanos, mejores montados de la República Dominicana. Así que sigan más con el toque de mediodía. Gracias. 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 Gracias.